Venga, vamos a hacerla, la misión, que cojones, ala Vamos a hacer la misión legendaria de la Agida Venga, vamos a hacerla, después de un vistacito rápido a lo nuevo, vamos a hacer la misión de la Agida ¿Por qué no? Vamos Vale, tenemos que ir a la entrada de Sumeru Hostia, que de sopetón, ¿no? O sea, que de golpe, ¿no? Te la encuentras ¿Veis? Aquí es donde, o sea, muchas veces es lo que pasa con el juego Y hay una cosa que me encanta, que no es que me encante, pero a la vez me produce cierta inquietud ¿Cuánto tiempo pasa entre los personajes? O sea, ¿cuánto tiempo sin verlos? O sea, en plan de, joder, siempre he estado en Sumeru Últimamente siempre he estado en Sumeru Si me dices que esta misión ha saltado con Fontaine, vale, pero... Unas pistas nuevas Uy, va, se va a dar cuenta O sea, no es relacionado con Roca de Bata Entonces Un cristal ¿Qué? Perfecto Claro, a ver Puede ser que sea de Roca de Bata, pero es que es en plan de... El Tabibito está supuestamente pensando siempre de que no les tiene que decir nada de Roca de Bata Pero creo que debería de contarlo, pero vale Porque además ya se dejó claro Ya se dejó claro que al viajero no le afectan los cambios que se hagan en el árbol Así que... Es normal que él lo sepa Eh... ¿Qué? Vale, vale, un momento, tiempo muerto Me sorprende que el guarda, en vez de intentar matarlo Directamente intente razonar con él Eso me ha sorprendido O sea Los hongos son más listos de los que aparecen ¿Le entiende? Hombre, a ver Nosotros nos hemos comunicado ya con hongos No sé, no por nada La gira realmente, más que sabiduría, está muy relacionada con los sentimientos O sea Y se ha visto más de una vez eso O sea, eso se ha visto ya más de una vez Hombre, a ver Si cambiamos el punto de vista por claro Nos ha jodido Ahí va Sí, más o menos Eh... Hay uno tirado ahí Tiene pinta Tiene pinta ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Oかしい このキノコン 宝石から進化した生命体ではなく 元素生物だわ はぁ? 元素生物? ええ 普段あなたたちがよく目にするキノコンは 元素力を使えるけど それは あくまで自然界にある元素力を 借りているに過ぎないわ でもこのキノコンには このキノコンの下に キノコン類と同じ生体構造がない その代わりに 元素が温まいている ええ 実に不思議だわ こんな生き物 見たことがない このキノコンは 元素力のかたまりに 巨大な穴ができているわ この穴が 元素力の正常な流れを はばに この子を 気絶させているみたい じゃあ その穴を埋めれば こいつは目を覚めるってことか? ええ そのはずね これはちょうど 私が最も得意とすることよ あなたは 今を治療してみよう あなたは 何か 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 que estará abajo. Paimon, que ya hemos hablado de grongos. O sea, recobra la memoria. El filtro que le han puesto a la voz es... Es un tono inquietante. O sea... Claro, ella se estará comunicando por telepatía. Acaba de sonar como... Muy nacida, ¿no? Ahí acaba de sonar como muy nacida, cosa mía. ¿No? ¿No? No. 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 Usted, que raro. Usted, que raro. Usted, que raro. Usted, que raro. Esto tiene relación con ello. Claro, el conocimiento prohibido surgió mucho antes que la propia Kanreya. Incluso, o sea, no está relacionado con Kanreya. Está relacionado con lo que pasó en el desierto. ¿Por qué de los cojones? ¿Hace 500 años, para ser exactos? De hecho, la ruca de Bata, la Arconte de Endro, no murió en Kanreya. Murió a causa del conocimiento prohibido. O sea, ya venía de mucho antes, incluso. ¿Qué es lo que pasó en el mundo? pero sigo preguntando porque tiene un aspecto de hongo debería conocimiento prohibido que supuestamente era como una especie de conocimiento ajeno al mundo me dirás que tampoco lo recuerdo quiero pensar que no todos son hongos primera vez que se nombra no saranara osea primera vez que se nombra no saranara como familiares por así decirlo de najida bien aquí viene uno ah bueno vale estaba pensando digo como es que recuerda ruca de bata el árbol del mundo arregló los recuerdos del mundo para que siempre suenan ajida ah 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 No, 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 no. Eso es lo que iba a preguntar, o sea, digo... ¿No se suponía que no sabía dónde estaban? ¿Cuál fue su final? Ah, que lo que hemos hecho ha sido la intro. Vale, pues... Que lo que hemos hecho hasta ahora es la intro. Ok, ok. Tócate los cojones, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido la intro. Pinta que es aquí, ¿no? Este diálogo es como si hubiera contestado la piedra, no los recuerdos. O sea, es en plan de... ¿Para qué coño me pones con una opción que no existe? Creo que la misión de Najida es relacionada con el boss semanal. ¡Vamos a descubrirlo! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué? ¡Hostia! Nunca nos explicaron cómo se formaron. Es raro, pero bueno. Sí. Y... No puedo ganar la vida. Cuando me diste a la casa, había que estar en el lugar donde se hacía. pero ahora vale gracias por el folodori tengo que bajar el sonido de la alerta cuando está en misiones legendarias porque estoy tan concentrado que me pega un poco de susto vale y ahora coño y aparte que afectan a los demás bueno No, 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 no. Ya estamos con las metáforas de una gira, como las hechaba de menos tú. Venga, tenemos una gira de prueba, posible. Una por aquí. Y la última está ya. Apañado. Coño. A tomar por culo. A ver, por cierto, ¿cómo nos la dan? Por curiosidad. 90. Su arma, obvio. Yo sigo sin entender por qué hacen esto, pero bueno, vale. Hace 3, obvio. Y 8, 8, 8. Lo típico, realmente. Nos la han dado con lo típico. 57, 91. ¿Cuánta de maestría? 485. Una puta mierda. Ya, vamos, por fin. Apañado. Ya decía, yo digo, ahí no había una zona marchita. ¿Cuánta de maestría? A ver, las zonas marchitas tienen que salir de algún lado, ¿no? ¿Cuánta de maestría? Uy. Si se hace esto, es un otro. Realmente no dice Dios, creo que dice rey. Aranaras. Bien, bien. Entendido. Gracias. Una persona que está en el Kino-Kon. Creo que ahora estoy desesperado. Creo que... Si está aquí al lado me parto. Vamos a ir. Sí, sí. Si está aquí al lado me parto. Ah, vale. O sea, es que vamos, llega a estar aquí al lado y es que me parto. O sea, es en plan de... Venga, todo aquí, ¿no? En esta zona. A ver, ¿qué será ahora? Vamos a ir. Es que no hay una de esas. Es que realmente... No hay otra de esas. Nosotros estamos viviendo un tiempo de los que vivimos con Kino-Kon. Es muy importante. Si hablas bien, debemos aprender, lo que lleno es. Entonces, ¿qué hará? Si esto corrija de este mismo, no vamos a suficiente para poder avanzar. Si esto es lo que quiero, necesito que los que te quemes que Kino-Kon es un esfuerzo de la de la de la de la de la de la de Nahuida. A ver, Nahida es un ser un tanto raro porque nació de una ramita del árbol del mundo, o sea. No es un poco fácil. No es un riesgo de que no hay que encontrar. Si no, no puedo decir que no puedo evitar la guerra. Pero si me ayuda a usar el poder, que te y tu familia, me parece que hay un valor. Entendido. El árbol del árbol es un gran gran. hostia es raro lo que está diciendo es que realmente en agidas como una aunque tenga el aspecto de una elfa y todo esto es como una especie de espíritu ahora la tenemos durante toda la misión en su forma de hongo ahí va no no es de alto no 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 Podría haberse transformado en un odendro, no en un oddehidro. Creo, ¿no? Tengo curiosidad de cómo vamos a hacer esto. Eh, ¿what? No manejo nada, ¿eh? No me dejo utilizar la habilidad, la visión elemental. No me dejo la habilidad, no me dejo la habilidad. 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 No me dejo la habilidad, la habilidad. ¡Vamos a entrar ahora! ¡Es aquí! Hay algunos de los Kino-Kon. Primero, vamos a esconder. ¡Vamos a esperar a los viajeros! este es obviamente el que está tirando en el puto suelo le van a interrumpir hombre a ver obvio te lo ha advertido no ¿Somos conscientes de que estamos en nuestra forma humana y estamos rodeados de vengos? Perdón, me pregunto. Un esparadico. ¿Ana? ¿Qué? Ah, hostia, vale, pues sí, sí que vamos a ir a los dos semanales, ¿sí? El dragón de las plantas. Ah, pep. Ah... Todo el entorno Vaya fumada se han dado Como Esos Como Que El 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 Sí, básicamente sí, es la idea. Misma situación, por cierto, que ha tenido que tener Devali, que tuvo Devali. O sea, realmente, simplemente que en vez de la corrupción esta de Durin, es el conocimiento prohibido. Pero es realmente literal, la misma situación que Devali. Sí. Joder, pues a ver, de primeras, una cosita. O sea, el tono realmente tendrían que haberlo puesto un poquito más angustiado, la verdad, porque es un tema serio. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo yo que ese cristal a lo mejor es para rellenar el agujero de Apep. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me hace un poquito de gracia que no tengamos una relación real con los Aranara ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No lo hemos llegado a ver aquí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Adopción, Paimon. La palabra es adopción. Es una persona que se ha convertido en el mundo. ¿No? Ah, lo he visto. Es una cosa que se puede cambiar, así que es lo que es importante. Es lo que se puede hacer. Pero tú tienes que ver lo que tienes que ver. Así es. Lo he visto. No, no. Gracias. Vale, lo voy a dejar ya por aquí Sí, lo voy a dejar yo por aquí porque ya va... Es que básicamente me voy a encontrar con que me voy a tener que ir y resulta que a lo mejor la misión falta nada Así que prefiero partir la misión a partir de una hora que dejar una hora y media y resulta que tenga 15 minutos más ¿Qué ha hecho? la cima puede ser el hongo que conocimos no me acuerdo el nombre pero puede ser tenemos conflicto de misión vale dirígete a las profundidades de encima creo que sé a quien vamos a ver vale lo voy a dejar aquí ya digo porque prefiero dejar cortar la misión una hora y que quede una hora aproximadamente para finalizar a que seguir y que queden 5 minutos de misión que es algo que me toca mucho en algún momento vale así que lo voy a dejar por aquí